El presidente pasó su noche en la prefectura, bueno por la noche en realidad fue llevado en helicóptero hacia el cuartel, hacia Cibeles y de allí hacia la Diroes, en donde allí si pasó la noche. Nuestro compañero Marcos Matías se encuentra justamente en los exteriores de esta sede penal, en donde se encuentra el ahora expresidente Pedro Castillo. Nuestro compañero Marcos Matías nos informa. Marcos. Estamos exactamente en el frontis del penal de Barbadillo, aquí en Ate. De momento no hay mucho movimiento en esta parte de Ate, no hay simpatizantes, tampoco hay personas a favor o en contra. Es aquí en este lugar donde fue trasladado el vacado presidente Castillo, el día de ayer en horas de la noche llegó un helicóptero y se encuentra pues de momento con una detención preliminar, tengo entendido, en este centro penitenciario. Tampoco hay seguridad, digamos la sobremanera, vemos acá pues que han instalado una valla de metal porque algunas personas se proyectaba que iban a llegar en horas de la mañana a brindarle apoyo y otras personas que estaban en contra también de todo lo que significó pues esta aventura el día de ayer, una aventura golpista que terminó aquí justamente para él. La historia del día de ayer termina acá en el penal de Barbadillo y estaremos atentos a lo que pueda transcurrir durante los próximos minutos y durante las próximas horas. Vamos a estar atentos a quienes puedan llegar también hasta este lugar, hasta la de Iroes, ¿verdad? Aníbal Torres o alguien más que pueda llegar en el día después de. Así que nos mantenemos atentos, agradecerte Marcos por la información a esta hora de la mañana, son los exteriores de la Iroes donde pasó la primera noche el ciudadano Pedro Castillo Terrones. 6 con 14 de la mañana y vamos a recordar.